México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente caso del Paso. ¿Por qué no mandamos más agentes? Bueno, eso lo determina la Fiscalía General de la República, no es una decisión política, es una decisión más técnica o procesal.